El Ministerio de Medio Ambiente ha pronosticado marea alta para esta semana, periodo en el que podrán generarse algunas inundaciones en comunidades más vulnerables de la costa. Ante esta advertencia, cuerpos de socorro se mantienen alerta para atender posibles problemas. Sí, en verdad pues en alguno de los ranchos en los que ha logrado entrar, aunque es la marea, es porque se han hecho corrientes. Las corrientes lo que hace que escarba, entonces es donde comienza a entrar. Normalmente pues no logra entrar por lo alto de la arena. A principios del invierno, a finales del invierno o a mediados siempre hace el mismo oleaje. Normalmente lo que hacemos es asegurar de que no corran un peligro, principalmente donde están, porque aparte que cuando entra con mayor fuerza, lleva escombro, lleva lámina, lleva mesa, todo lo que encuentra a su paso, pues entonces lo que se hace es que la gente se evacúa lo más rápido posible. Las autoridades han dicho que este comportamiento en la marea se presenta al final de cada estación del año.